Cálculo 21, álgebra de Baldor, ejercicio 119, solución de los numerales 16 a 18, sobre simplificación de fracciones cuyos términos son polinomios. Vamos a simplificar o reducir a su más simple expresión. En el ejercicio 119, 16, nos dan esa fracción. Hay que simplificarla. Para reducir o simplificar una fracción, lo primero es factorizar tanto el numerador como el denominador. Cuando uno va a factorizar, observa la expresión que va a factorizar. En este caso tenemos un trinomio. Este trinomio se factoriza abriendo dos paréntesis. En la parte izquierda de cada paréntesis se escribe la raíz cuadrada del primer término. Luego se van a escribir los signos que separan a cada uno de los dos términos en los dos paréntesis. El signo que separa los dos términos en el primer paréntesis es el signo del segundo término del trinomio. En este caso el menos. Luego se multiplica el signo del segundo término por el del tercero. Menos por menos da más. Que va a ser el signo que va a separar los dos términos en el segundo paréntesis. Como dieron signos distintos, se buscan dos cantidades donde el producto sea 6b a la 4 y la diferencia menos b, que es el coeficiente de la a, en el segundo término. Estos números son 3b, perdón, estas cantidades son 3b y 2b. Porque 3b por 2b da 6b al cuadrado y 3b menos 2b da menos b. Se escribe la mayor de las cantidades en el primer paréntesis. Esta es la forma factorizada de este trinomio. Ahora factoricemos este. Observamos que en los tres términos hay un factor común, que es la a por la x. Entonces sacamos ese factor común y en este paréntesis escribimos el resultado de dividir cada uno de los términos por el factor común. Aquí lo hacemos. En este segundo factor tenemos este trinomio, que es un trinomio cuadrado perfecto. Porque la raíz cuadrada del primer término es a, la raíz cuadrada del tercer término es 3b. El primero y el tercer término tienen el mismo signo positivo. Y el doble producto de esas dos raíces es igual al segundo término. Para factorizar este trinomio cuadrado perfecto, se escribe dentro de un paréntesis y esto elevado al cuadrado, la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada del tercer término y separados por el signo del segundo. Ya podemos empezar a simplificar, porque ya tenemos puros factores. Este factor está presente en el numerador y también en el denominador. Entonces procedemos a cancelar uno en el numerador con uno en el denominador. Y por último se escribe lo que queda. Así que la forma factorizada de la fracción original es a más 2b, esto partido entre ax por a menos 3b. Ejercicio 119.17 Aquí nos dan esta fracción. Arriba tenemos una suma de cuadrados perfectos y abajo una diferencia de cuadrados perfectos. La suma de cuadrados no se factoriza, no se puede factorizar en los enteros. La diferencia de cuadrados y entonces procedemos a factorizarla. Escribiendo en dos paréntesis la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de n a la 4 es n a la 2, la raíz cuadrada de n a la 4 es n a la 2. Cuando se le saca la raíz cuadrada a una potencia, se divide el exponente entre 2. 4 dividido 2 es igual a 2. Y arriba se asocia. Para mostrar que todo esto es un factor. Que se puede cancelar con este que está abajo también. Lo hacemos. Aquí cancelamos toda la expresión que había en el numerador, así que debemos escribir 1. La forma factorizada de esta fracción es 1 sobre n a la 2 menos n a la 2. Ejercicio 119.18 Tenemos esta fracción. En el numerador tenemos una suma de cubos perfectos que se puede factorizar. Y abajo tenemos el cubo de un binomio. Ya está esto factorizado. Aquí no hay que hacer nada. Vamos a factorizar el numerador. Así se factorizan la suma de cubos perfectos. En un primer paréntesis se escribe la suma de las raíces cúbicas. Y en un segundo paréntesis se escribe el cuadrado de la primera raíz menos la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda raíz. Ahora aquí vemos que tenemos este factor x más y en el numerador y también presente en el denominador. Entonces procedemos a cancelarlo. Uno del numerador con uno del denominador. Aquí se canceló uno, entonces nos van a quedar dos factores. Iguales, o sea, x más y al cuadrado. Y arriba escribimos lo que queda. Esta fracción es la forma simplificada de esta otra. No puedo observar que aquí hay más términos que aquí. Entonces, ¿por qué dice que esta fracción es más simple que esta? Porque aquí tenemos polinomios de tercer grado. Y aquí tenemos polinomios de segundo grado. Entonces se ha logrado algo, se ha simplificado. Se ha bajado el grado del polinomio.